El refugio Bueno, el refugio nace en el 2012. Es un proyecto de nuestra asociación Divisa Cuatro Patas, que nació en el 2008. Hasta ahora hubo siempre, digamos, centros convencionales con jaulas, perreras, pero el refugio en sí, donde los perros pueden estar en libertad, no había, o había muy pocos. Nosotros decimos siempre que el refugio campata hacemos de intermediarios, de las perreras a las familias. Nosotros en los últimos años nos hemos un poco especializado en los podencos ferrares. Son esos podencos silvestrados que están todos por la zona oeste, digamos, de la isla. La mayoría de esos perros, entonces, son perros que debido a su edad o debido a su comportamiento, tienen una difícil adopción. Entonces, gracias a este refugio, lo que nosotros hacemos es rescatarlos, adoptarlos desde estos perreras, esos centros, llevarlo aquí y ponerlo, hacer una rehabilitación y ponerlo en semilibertad. Esto es lo que son animales que a mí me ha enseñado mucho, que a veces nosotros nos perdemos en un vaso de agua o que pasan a veces cosas, entonces, los humanos, nosotros nos tardamos más en reaccionar que los animales no. Entonces, esto hay que aprenderlos los animales. Gracias. 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 Gracias.